Somos del curso de hidroponía, este año fue la primera vez que se inició este curso acá en Barranquera y estamos con un conocimiento básico para poder desarrollar la hidroponía, primero casera y después vamos a ver si nos juntamos para hacer un emprendimiento más grande. La idea es esa, quizá en marzo por ahí empezamos a juntarnos para armar algo entre nosotros. El grupo que se recibió esta vez. Estoy muy agradecido por recibir el certificado de la Universidad de Uficio, fue un año bastante ocupado y bueno agradezco a la Intendenta Amada Ayala por habernos podido dar la oportunidad de estudiar y aprender un oficio y también a los profesores, muchas gracias. Conocimientos nuevos, lugares nuevos, es algo que lo voy a llevar por siempre y de acá en más seguir capacitándome y seguir en la piscicultura, que es algo muy lindo, que me apasionó y me gustó todo, desde el primer día hasta hoy el acto. Agradecido por la oportunidad que nos dio la Intendente de poder crear la Universidad de Uficio, agradecido por el grupo de alumnos, el cuerpo docente que se tuvo en la Universidad. Bueno, los alumnos han ingresado, vienen por un nuevo camino, una nueva vida. Agradecido, agradecido totalmente. Eso quiere decir que la gestión de nuestra Intendente apuesta y garantiza a la educación como un gran potencial de cambio y de mejor calidad de vida para las personas, así que, orgullosa de poder formar parte de este nuevo camino, de esta nueva oportunidad para Barranqueras, junto de la mano, obviamente, de nuestro Intendente Magda Ayala.